Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia de Nintendo y la Next Gen de la propia Nintendo Ya que Nintendo confirma que ya está pensando en un mando innovador y fácil de usar para la próxima generación de consolas de Nintendo En una reciente reunión de inversores, algunos de los principales diseñadores de Nintendo han comunicado sus ideas y sus ambiciones sobre crear un nuevo mando de Next Gen Que si cumple debería ser fácil de usar y lo suficientemente versátil e inmersivo como para definir un nuevo estándar en la industria del videojuego Y lo cierto es que Nintendo tiene un amplio historial de innovaciones en cuanto a mando se refiere Sus diseñadores lo saben bien, durante la reunión incluso los creativos ilustraban como elementos como la cruceta o la palanca de Nintendo 64 Se acomodaron poco a poco en los mandos de las demás compañías y se hicieron estándar En Nintendo Switch también se han probado varias ideas nuevas En el juego 1-2 Switch los jugadores se miran directamente los unos a los otros en lugar de la pantalla Mientras que en el kit VR de Nintendo Labo nos invitan a crear nuestro tipo de control para cada programa La verdad es que no dudo, no dudo de que Nintendo va a ser capaz de hacer un nuevo mando innovador Pero creéis, creéis que estas innovaciones pues al final calan en los jugadores hardcore Que prefieren un mando de lo más normal de toda la vida como los de Play o los de Xbox Opinad, quiero saber vuestra opinión, creéis que Nintendo se equivocaría o haría bien seguir esta línea Que tan definitoria lo ha hecho la compañía en sí Dejad a tupe vuestro like, apoyad, lo que está claro es que ya están pensando en la next gen de Nintendo Y yo creo que ahí está la noticia Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao